¡Cómaraaaa! ¡Aaah! ¡Aaah! El micrófono se ve padrisimo ¡Nya, arigató! ¡Nya, ikin san! ¡Nya, arigató! ¡Nya! Miren el vaca Ay, qué cosa más mora Tómala ¿A quién mataron? Tiene murciélaguitos Ay, no No, ni a uno le atiné Hola, mini preciosa No, 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 no puede ser Oigan, estoy Estoy comiéndome mis dulces Muy bien Muy bien Es equipo naranja Tómala, tómala, tómala Tómala, tómala, tómala Se muere, se muere, se muere ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, se escapó, maldito ¡Tómala! ¡Tómala! Ay, la torre La torre ¡Tómala! Yo le doy a la torre A mí me vale Yo no vengo a matar Yo vengo a ganar Yo vengo a ganar No a matar A ganar A ganar ¡Se remoto! Oigan, se me atojó un esquite Ay, no Yo 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 Chimo Chau No, déjenme la buen Ah ¡Etrena el king! No tengo ni idea de como se usa Pero yo ahorita averiguo ¡Ajá, se mamó! Y el Garty Uy, sí, claro ¡Miren eso! ¡Ay, bienvenido a los que vienen llegando! ¡Ay, qué bueno! ¡Bienvenido! ¡Ay, al fin las notificaciones! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos, hermosos! ¡Ay, es que así yo ya puedo saludar! ¡Hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, guau! ¡Qué bonitos! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ah, son creo que todas las notificaciones que no se habían llegado! ¡Dale, Timo! ¡Eso! ¡No, no! ¡No! ¡No, es Timo! ¡No, no! ¡No puedo hacerlo! ¡No! ¡Quiero! ¡Ay! ¡Cendra, bienvenida! ¡Es pura suscripción! Creo que es la primera del día ¡Si ganamos, si ganamos, si ganamos, si ganamos, si ganamos! ¡Quien, quien, quien! ¡Los amo! ¡Te compré un refresco de naranja! De acuerdo, por última vez, la naranjita no es un refresco de naranja Gracias.